Palabra de Vida Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 31 al 37 En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Se quedaban asombrados de su doctrina porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar a voces ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le intimó, cierra la boca y sal. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Todos comentaban estupefactos. ¿Qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Noticias de Él y van llegando a todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reconocemos en los signos, en los prodigios, en los milagros de Jesús, tres grandes verdades. La primera, Jesús habla con autoridad. Sana a los enfermos con autoridad. Exorciza a los posesos por el demonio con autoridad. Serena la naturaleza. Tiene poder sobre los signos cósmicos con autoridad. De hecho, la gente reconocía en Él un rabino distinto de los otros rabinos o maestros religiosos de su tiempo. Reconocen en Él un hombre con un talento y un talante especial. Una segunda enseñanza podemos sacar del Evangelio de hoy. Es curioso que un hombre endemoniado, y a diferencia de los hombres religiosos del tiempo de Jesús, escribas, fariseos, saduceos, sumos sacerdotes, es curioso y hasta irónico que sea un hombre endemoniado el que reconoce la divinidad de Jesús. En efecto, mientras hay ceguera en los fariseos, en los escribas y en los líderes religiosos de Jerusalén para reconocer el señorío y la divinidad de Jesucristo, el hombre poseído por un espíritu inmundo, como dice el evangelista, hablará, sé quién eres Jesús, eres el santo de Dios. Así es, hoy veinte siglos después, a veces, donde hay maldad en el mundo, reconocen más claramente la acción del bien y la acción de Dios que en mucha gente que se dice creyente, piadosa o religiosa. En una tercera y última enseñanza, encontramos el gran poder con el que habla Jesús para vencer el mal, para liberar, de alguna manera, de las ataduras que todos podemos tener en nuestra vida. Aquí se nos habla de un hombre que tenía un espíritu inmundo, pero hablamos más del poder de Jesús. Sal de este hombre, cierra la boca, y dice que el espíritu inmundo tira al hombre por tierra sin hacerle daño, y el hombre queda liberado. Cuando hoy se habla tanto de la maldad, de la oscuridad, de días apocalípticos, olvidamos que el poder lo tiene Dios, que la fuerza viene de Dios, que hablamos a veces con escepticismo, con negativismo, con desesperanza, porque nuestra fe es demasiado débil, y a veces le hacemos mucha propaganda al mal antes que al bien. Basta encender un televisor y mirar un noticiero en las horas del mediodía o de la noche para descubrir cómo se registra toda la tragedia, toda la miseria, toda la maldad humana, y cómo las buenas noticias, el bien de Dios en la humanidad, no es titular de primera plana. Hoy el Señor nos muestra que Él tiene poder, exucía, autoridad para liberar de todo tipo de mal. No te angusties si te sientes esclavo. No te desesperances si dices, He luchado con una pasión dominante, un pecado determinado a lo largo de mi vida. Si confías en Dios, si te abandonas al poder de Dios en Jesucristo, si crees que Él te puede liberar, empezará una nueva etapa en tu vida, serás transformado por la gracia de Dios. Cree, cree y serás un nuevo hombre. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sintonizanos en tu móvil o tablet, buscándonos en Google como Amén Radio.